Quienes padecen el síndrome de piernas inquietas tienen una imperiosa necesidad de mover las piernas. Quienes padecen SPI sienten molestias en las piernas que se pueden aliviar moviéndolas, levantándose y caminando. También pueden aparecer esas molestias en otras partes del cuerpo como brazos, cuello y tronco. La necesidad de mover las piernas suele presentarse durante el reposo, al permanecer sentado o acostado y principalmente en las últimas horas de la tarde y por la noche. Puede ocurrir en días aislados o de manera continua. Las personas con SPI tienen dificultades para explicar las sensaciones que produce, pero las describen como si un insecto reptara por la pierna, una sensación de picor o de tirantes. Generalmente los síntomas se manifiestan sobre todo en las últimas horas de la tarde y por la noche, pero también es posible que aparezcan durante el día. Su intensidad puede ser leve, lo que significa que solo se experimentan los síntomas de vez en cuando y no tiene un gran impacto en la calidad de vida ni en el sueño. Sin embargo, también hay casos más graves de SPI en los que los síntomas pueden producirse varias veces a la semana o con mayor frecuencia, lo que puede influir mucho en el sueño y en la vida cotidiana.